Tenemos un nuevo problema sobre átomos isoelectrónicos. Nos dicen que la suma de los electrones en los iones X más 3 e Y menos 2 es 71. Y los iones X menos 1 e Y más 3 son isoelectrónicos. Determinar la configuración electrónica, así como los números cuánticos de los electrones más energéticos de cada átomo neutro. Para desarrollar este problema es necesario determinar la cantidad de electrones que tiene cada átomo neutro, para así poder determinar su configuración electrónica y ubicar el último electrón, al cual vamos a determinar sus cuatro números cuánticos. Entonces, para comenzar a desarrollar el problema, leamos correctamente y representemos matemáticamente su enunciado. En la primera parte nos dicen que la suma de los electrones en los iones X más 3 e Y menos 2 es 71. Entonces, si representamos matemáticamente esto, tendremos que la suma de los electrones del X más 3 o del cation X más 3 más los electrones del Y menos 2 o del anión Y menos 2, esto es igual a 71. Vamos a llamar a esto nuestra ecuación número 1. Ahora, también nosotros sabemos que los cationes o los aniones pueden ser representados en función de su átomo neutro. Es así que podemos decir que los electrones del X más 3 o del cation X más 3 va a ser igual a los electrones del átomo neutro X, como tenemos carga positiva, menos la carga que es 3. A esto le llamemos la ecuación número 2. De la misma manera trabajemos para el anión Y menos 2. Decimos, los electrones del anión Y menos 2 va a ser igual a los electrones del átomo neutro Y, y como tenemos carga negativa, más la carga que es 2. Esta será nuestra ecuación número 3. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación número 1, obtendremos lo siguiente. Dice, electrones de X más 3, pero electrones de X más 3 es electrones del átomo neutro X menos 3, más los electrones del Y menos 2, que equivalen a Y más 2. Y esto es igual a 71. Entonces, si trabajamos correctamente esta ecuación tendremos de que X más Y menos 3 más 2 sería menos 1, este es igual a 71. Pasándole uno al otro lado tendremos de que X más Y va a ser igual a 72. A esto le vamos a llamar la ecuación número 4. Guardemos esta ecuación que nos permitirá más adelante desarrollar nuestro problema. En la segunda parte nos dicen que los iones X menos 1 e Y más 3 son isoelectrónicos. X menos 1 es isoelectrónico. Quiere decir que tiene la misma cantidad de electrones o la misma configuración electrónica con Y más 3. Entonces, matemáticamente podemos representarlo como que la cantidad de electrones de X menos 1 o de la nión X menos 1 tiene que ser igual a la cantidad de electrones del Y más 3 o del catión Y más 3. Tenemos una quinta ecuación. Ahora, para desarrollar esto, igual que en el caso anterior, vamos a representar los iones como átomos neutros. Sabemos que los electrones del X menos 1 o de la nión X menos 1 va a ser igual a los electrones del átomo neutro X y como tiene carga negativa, más la carga que es 1. Tenemos nuestra ecuación número 6. De la misma manera trabajemos para el Y más 3 o para el catión Y más 3. El número de electrones del Y más 3 va a ser igual al número de electrones del átomo neutro Y y como tenemos carga positiva, menos la carga 3. Esta será nuestra ecuación número 7. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a reemplazar la ecuación número 6 y la ecuación número 7 en la ecuación 5. Y tendremos que X menos 1, pero que X menos 1 es la cantidad de electrones del átomo X más 1. No, estamos hablando del átomo neutro X. Va a ser igual a la cantidad de electrones que tiene el Y más 3, pero el Y más 3 tiene el Y menos 3. Resolviendo y ordenando, el Y pasando para el otro lado tendríamos que X menos Y es igual a menos 3 y el 1 pasa al otro lado como menos 1. Finalmente tendremos entonces que X menos Y va a ser igual a menos 4. Le llamamos a esta la ecuación número 8 que nos dice que la diferencia entre los electrones del átomo neutro X menos el átomo neutro Y es menos 4. Y esta ecuación también nos permitirá desarrollar el problema. Ahora, conociendo 4 y 8 de estas dos ecuaciones podemos calcular la cantidad de electrones del átomo neutro X y la cantidad de electrones del átomo neutro Y para desarrollar la configuración electrónica de cada uno y determinar los números cuánticos para los electrones más energéticos. Si sumamos la ecuación 4 más la ecuación 8 tendremos que X más X, 2 veces X más Y con menos Y se cancelan y esto va a ser igual a 72 menos 4, 68. Si de acá despejamos X tendremos que este va a ser igual a dividir 68 entre 2 por lo tanto podemos llegar a la conclusión que el número de electrones del átomo X neutro va a ser igual a 34. Con esto entonces ya tenemos la cantidad de electrones de nuestro primer átomo neutro. Ahora, para hallar los electrones del átomo Y podemos reemplazar el valor de X en la ecuación 4 o en la ecuación 8 entonces reemplacemos en la ecuación 4 y veamos qué es lo que tenemos. Dice el número de electrones de X que para nosotros ahora es 34 más el número de electrones del átomo neutro Y es igual a 72. Pasamos el 34 al otro lado tendremos que el número de electrones del átomo Y va a ser igual a 72 menos 34. Desarrollando tendremos que el número de electrones del átomo Y neutro entonces va a ser igual a 38 electrones. Una vez conocidos los electrones del átomo neutro X y del átomo neutro Y ya podemos comenzar a resolver nuestro problema. Vayamos primero al átomo X que tiene 34 electrones. Para desarrollar su configuración electrónica tracemos nuestro diorama de Möller. Colocamos los 7 niveles de energía en forma vertical para luego rellenar cada 100 nivel de energía con sus subniveles respectivos. Tenemos los 7 niveles y ya sabemos que el nivel 1 solamente tiene su nivel S el 2 tiene su nivel S y P el 3 su nivel S, P y D el cuarto S, P, D y F igual que el quinto que también tiene S, P, D, F el sexto solamente tiene S, P y D y el séptimo nivel su nivel S y P entonces comenzamos con la configuración electrónica trazando nuestras diagonales y comenzamos con 1, S, 2 seguimos con 2, S, 2 ahora viene 2, P, S, 6 continuamos con 3, S, 2 luego tendremos 3, P, S, 6 continuamos con 4, S, 2 ahora viene 3, D, 10 y hasta aquí tenemos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 electrones eso significa que nuestra configuración electrónica terminará en 4, P, 4 esta va a ser la configuración electrónica entonces del átomo que tiene 34 electrones ahora para calcular los números cuánticos del electrón más energético podemos decir que el electrón más energético es el que se encuentra más alejado de la configuración es decir, el último electrón de la configuración electrónica o el electrón 34 este electrón 34 se va a encontrar en este grupo para saber cuál es el último electrón entonces vamos a llevar nuestro subnivel P a configuración por orbitales sabemos que el subnivel P puede contener como máximo 3 orbitales todos ellos pertenecientes al 4P ahora, si vemos que electrones se encuentran acá podemos decir que acá en el 1 se encuentran el electrón número 1 y 2 en el 2 están el 3 y el 4 en el 2P se encontrarán desde el electrón 5 hasta el electrón 10 en el 13S están el 11 y el 12 en el 3P están desde el electrón 13 hasta el electrón 18 en el 4S están desde el 19 y el 20 en el 3D estarían desde el 21 hasta el 30 y acá estarán desde el 31 hasta el 34 entonces si colocamos nuestros electrones tendremos que este electrón será el electrón número 31 acá tendremos el electrón 32 este que viene aquí será el 33 y finalmente este que tenemos acá será el electrón 34 o el más energético del átomo X entonces para calcular los números cuánticos de este electrón lo único que nos falta es numerar nuestros orbitales sabemos que cuando nuestro subnivel tiene 3 orbitales el del medio se enumera por el 0 el del derecho es más 1 y el del izquierdo es menos 1 entonces ya podemos comenzar a determinar los números cuánticos por el electrón más energético empecemos entonces con el número cuántico principal representado por la letra N minúscula que nos indica el nivel de energía donde se encuentra ubicado el electrón el 34 se encuentra en todo este grupo cuyo nivel de energía es 4 por lo tanto su número cuántico principal también es 4 el número cuántico secundario representado por la letra L minúscula nos indica el subnivel de energía donde se encuentra ubicado el electrón el 34 se encuentra en este grupo cuyo subnivel de energía es P pero como hemos visto en anteriores oportunidades los subniveles de energía también pueden ser representados cuánticamente S por 0 P por 1 D por 2 y F por 3 en este caso como estamos trabajando con su nivel P nuestro número cuántico secundario va a ser 1 el número cuántico magnético representado por la letra M minúscula nos indica el orbital donde se encuentra ubicado el electrón el 34 se encuentra en todo este grupo y en la pareja menos 1 por lo tanto su número cuántico magnético también es menos 1 finalmente tenemos el número cuántico spin representado por la letra S minúscula que nos indica el sentido de giro del electrón si el electrón está apuntando o gira hacia arriba es más 1 medio si el electrón gira o apunta hacia abajo es menos 1 medio en este caso el 34 se encuentra hacia abajo por lo tanto su número cuántico spin va a ser menos 1 medio tenemos todos los números cuánticos y la configuración electrónica para el átomo X que tiene 34 electrones de la misma manera trabajaremos para el átomo X que tiene 38 electrones entonces rápidamente veremos su configuración electrónica que empieza con 1 S2 luego tenemos 2 S2 ahora viene 2 P6 continuamos con 3 S2 luego tenemos 3 P6 4 S2 ahora viene 3 D10 luego tenemos 4 P6 hasta acá tendremos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36 electrones eso quiere decir entonces que nuestra configuración electrónica termina en 5 S2 ya tenemos la configuración electrónica del átomo neutro I ahora para calcular los números cuánticos para el electrón más energético sabemos que el electrón más energético es el último de la configuración por lo tanto se tendrá que encontrar en este grupo y vemos de la misma manera el subnivel S a orbitales sabemos que el subnivel S solamente puede contener un orbital este orbital perteneciente al 5 S y ahora veamos que electrones se van a encontrar acá como solamente hay 2 electrones acá se encontrarán el 37 y el 38 entonces si colocamos los electrones diremos que este electrón será el electrón 37 y finalmente este que tenemos acá será 38 el más energético y del cual hay que hallar todos sus números cuánticos finalmente para comenzar a determinar sus números cuánticos lo que tenemos que hacer es numerar nuestros orbitales en este caso como S solamente tiene un orbital este orbital va a estar numerado por el 0 entonces empecemos con los números cuánticos por el electrón 38 entonces comencemos con el número cuántico principal representado por la letra N minúscula que nos indica el nivel de energía donde se encuentra el electrón el 38 está en este grupo cuyo nivel de energía es 5 por lo tanto su número cuántico principal también es 5 el número cuántico secundario representado por la letra L minúscula nos indica el subnivel de energía donde se encuentra el electrón el electrón 38 se encuentra en este grupo cuyo subnivel de energía es S pero ya sabemos que el subnivel de energía S puede ser representado por el número 0 por lo tanto su número cuántico secundario también será 0 el número cuántico magnético representado por la letra M minúscula nos indica el orbital donde se encuentra ubicado el electrón el electrón 38 se encuentra en todo este grupo cuya pareja está representado por el número 0 por lo tanto su número cuántico magnético también es 0 finalmente tenemos el número cuántico spin representado por la letra C minúscula que nos indica el sentido de giro del electrón cuando el electrón gira o apunta hacia arriba es más un medio cuando gira o apunta hacia abajo es menos un medio el 38 se encuentra mirando hacia abajo por lo tanto su número cuántico spin también va a ser menos un medio con esto hemos calculado los cuatro números cuánticos para el electrón 38 y a su vez hemos determinado la configuración electrónica para cada uno de los átomos pedidos en el problema y con ello hemos finalizado el desarrollo del mismo que me permito